¿Qué tal chicos y chicas, gente de mi canal y gente que pasáis por ahí? Ahora BQ es Vsmart, lo que viene siendo un cambio de imagen a la marca que supongo que pretende desmarcarse de lo que ha sido BQ durante estos años y aquí en España tenemos ya los dispositivos de Vsmart aunque en la página web oficial de BQ en concreto no pone nada relevante porque de momento pues está digamos que esperando a ver qué ocurre o supongo que diseñando la web así que hoy vamos con el unboxing y la preview de un teléfono como estáis viendo nuevecito porque está precintado del todo, esto es el Vsmart Active X Plus así que vamos con el unboxing y la preview bueno pues siempre da gusto ser los primeros en algo lo fui con el Kindle y bueno aunque este teléfono no es nuevo nuevo al menos está precintado y yo lo voy a abrir así que bueno, estamos viendo la caja que cambia sustancialmente con su marca madre BQ veis el símbolo Vsmart que no sé a qué me recuerda algo, una especie de llama roja tenemos aquí lo que será el diseño del dispositivo veis con su notch, su doble cámara, etc. vemos aquí Active Plus y estáis viendo que tiene una cámara de alta resolución y un diseño premium en cristal en la parte inferior tenemos el logotipo y aquí tenemos que no debemos de aceptar una venta si está rota o algo así y un código de barras parte derecha Vsmart o Vsmart parte izquierda Vsmart, Vsmart, parte superior lo mismo que lo anterior yo es que creo que me recuerda al gas natural o algo así el logo ese, en fin en la parte trasera pues vamos a ver algunas consideraciones como estáis viendo aquí el diseño de Vsmart que estáis observando la manufactura y demás vemos que tiene el logotipo Qualcomm lo que nos dará una pista de que este dispositivo un dispositivo traerá un Snapdragon y además el Qualcomm aquí estáis observando el APTX es decir el chip de sonido para mejorar Bluetooth aquí algunas especificaciones que podemos leer así en plan a lo loco en grande que luego repasaremos como veis vamos a tener una pantalla IPS de 6,18 pulgadas vamos a tener un Snapdragon 660 cámara de 20 más píxeles delantera y una doble de 12 más 24 una batería de 3650 con carga rápida 4 o plus un sensor de huellas y aquí lo que nos traerá la caja un poco más para abajo vemos que es una doble SIM y aquí pues vemos un poco el color aquí pone que es color negro y Saphir Cyan es decir pues el color que tiene este dispositivo que ya lo veremos cuando lo abramos creo que hay color dorado, azul, degradado y negro no estoy muy seguro porque digo la página tampoco viene muchas versiones bueno de hecho ninguna porque no vienen datos vemos que tenemos 64 de almacenamiento más 6 GB en la versión europea y aquí que nos dice que quedará unos 49 libres para el usuario y aquí pues certificaciones europeas y demás así que vamos a quitar los precintos y ver que contiene este nuevo dispositivo de Vsmart tiramos hacia arriba y lo primero que vamos a encontrar es el dispositivo evidentemente dispositivo como veis con el azul degradado el Cyan que os comentaba cuando hemos visto el color y que miraremos y haremos la preview más adelante tenemos aquí una pequeña caja donde vamos a tener instrucciones como estáis observando no muchas instrucciones y guía de garantía probablemente y el pincho extractor para la bandeja de nano SIM micro SD aquí vamos a tener varias cajas como estáis observando que nos explica que va a tener cada una si vemos la caja de la derecha lo primero que nos vamos a encontrar es un cargador con la marca Vsmart y aquí pues sus especificaciones donde será un cargador como estáis observando en Grandote Qualcomm un Quicher 3.0 de 18 vatios es su máxima potencia lo siguiente pues unos manos libres jack 3.5 digamos que estándar que veis que está dividido en dos la parte que se mete en la oreja y la parte trasera yo no suelo probar estos tipos de auriculares porque a mí se me caen todos de la oreja o sea que no es una cosa que yo suelo probar mucho pero bueno que sepáis que tiene el manos libres y que estos son pues el tipo de auriculares que nos incorpora la caja por último un cable USB tipo C para carga y datos pues que será obviamente compatible con la carga rápida del dispositivo y la caja no tiene nada más esto es todo lo que vamos a encontrar así que lo que vamos a hacer como siempre es la preview del dispositivo vamos con la preview del dispositivo en cuestión primero como siempre nos vamos a fijar en las dimensiones un dispositivo que mide 156,1 x 76 x 7,95 milímetros en unos 180 gramos digamos que es un dispositivo pues que teniendo en cuenta la pantalla que tiene está en la media de el pues de todos sus competidores en cuanto a este factor vamos a tener una construcción de cristal es decir que la parte trasera en concreto tendrá Cormin Gorilla Glass 5 que no se puede apreciar obviamente porque eso no es apreciable y vemos pues que este color es un azul degradado que supongo por bueno por el tipo de luminosidad que hay en la habitación y el tipo de color en general no vamos a ver muy bien la degradación intentaré poneros unas fotos que pues que puedan ver más o menos y apreciar este color la verdad es que es un color bastante bonito no se aprecia demasiado porque evidentemente es un color oscuro el cian que ya os he comentado pero al menos sí que es verdad que que es un color bastante interesante y seguramente sea un color que absorba huellas por un tubo porque es todo lo que tiene el cristal que absorbe muchas huellas vamos a ver el repaso físico primero la parte inferior veis que tenemos un altavoz tenemos un USB tipo C tenemos el micrófono y un jack de 3,5 todo aquí en la misma en la misma en la misma posición en el mismo espacio por así decirlo tenemos en la parte derecha subir y bajar volumen con power no texturizado tenemos en la parte superior solo un micrófono y también tenemos pues la antena digamos que lo que hace que tengamos mejor cobertura en las antenas de conexión y en la parte izquierda que no sé si se apreciará bien tampoco por la luminosidad como siempre la ranura para micro SD nano SIM doble nano SIM como estáis observando es verdad como estoy observando cuando estoy haciendo ahora el unboxing que la parte trasera parece que está pegada con el resto del cuerpo estáis observando que tiene una especie de marco gris que parece que separa los cantos de la parte trasera pues supongo que será así parte del diseño o por la capa de Corming Gorilla Glass que lleva esto ya pues tampoco sabría decir los marcos son de metal o al menos tienen tacto de metal como estáis viendo de color mate y en este caso azul que pues le da más o menos la consistencia al diseño vamos con la parte delantera y aprovecho hilo enciendo pues para ver que se puedan ver algunas cosillas en la parte inferior de la pantalla estáis viendo un marco un marco bastante generoso no es precisamente muy delgado quizás el tamaño de un dedo tenemos la parte superior un notch un notch no tipo gota digamos que es un notch más clásico donde pues entre otras cosas vamos a tener la cámara el led de notificaciones y el altavoz de las de las llamadas en el caso de la cámara frontal tenemos un sensor montado por Samsung como todos los de este dispositivo que es un S5 K2 T7 con una apertura focal de 2,8 de 20 megapíxeles y grabación Full HD por lo menos eso he leído tampoco lo puedo confirmar porque como digo no tenemos ningún tipo de características en la web así que tendremos que conformarnos con lo que os estoy contando y ya que hablamos de las cámaras pues antes de ver la pantalla vamos a ver las cámaras traseras son dos sensores tenemos un sensor un sensor principal de la fábrica Samsung un S5 K2 L8 SX de 12 megapíxeles apertura focal 1,8 y un sensor secundario un S5 K X7 SP de 24 megapíxeles con apertura también focal 1,8 y tamaño de píxel de 0,9 micras el 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 dispositivo es capaz de grabar 4K 30 1080 60 y además también es capaz de tener un zoom óptico por 2 estamos viendo además que tiene un flash de 4 de 4 leds en concreto pues de 4 leds claro por lo que se ve y veis que tiene que la cámara pues sobresale un pelín que cosa que bueno ya sabéis que a la hora de apoyar un dispositivo va a ser un poco más incómodo tenemos el lector de huellas aquí en el centro encima de Vsmart con un tamaño digamos que no es redondo del todo veis que parece un poco más cuadrado pero bueno la verdad es que parece que está bien ubicado yo que tengo las manos pequeñas el símbolo de Vsmart aquí en medio y debajo pues la marca Vsmart y las certificaciones como siempre como digo pues en la parte inferior del dispositivo y nos hemos dejado para el final la pantalla una pantalla con tecnología IPS LCD que ocupa el 81 un poco más del 81% del frontal del dispositivo tenemos resolución Full HD Plus 2246x1080 6,18 pulgadas 18 novenos es decir pues que a priori tiene pinta de una pantalla digamos que para la gama media pues algo estándar así que ya veremos ya veremos como va la cosa en su interior que vamos a tener pues un soft de Qualcomm el Snapdragon 660 que ya tiene un par de añitos de antigüedad un Adreno 512 6 GB de memoria y 64 de almacenamiento 3650 mAh todo esto con Android Oreo 8.1 cuidado que no tenemos Android Pie a la altura de la que estamos que ya va a salir Android Q pues de momento no tenemos Android 9 aquí no sabemos si si se actualizará en un futuro o no pero bueno aparte de esto tenemos Dual 4G tenemos Wi-Fi ABGN AC tampoco especifica si de doble banda pero yo lo estaré subtitulando aquí Bluetooth 5.0 GPS a GPS GLONASS USB-C y ya de 3,5 como bien os dije también incorpora radio y el códec como os comenté cuando estábamos abriendo la caja el códec de Qualcomm aptX para el sonido de alta calidad Bluetooth así que bueno pues esto es todo lo que tiene este dispositivo yo me voy a quedar configurándolo y ver los aspectos más interesantes y menos interesantes del dispositivo actualmente podemos encontrarlo por ejemplo en MediaMark por unos 299 euros por poneros por caso pues como digo esto ha sido todo espero que os guste un saludo gracias por estar ahí chicos chicas adiós chicas